Si no, a nivel de mucho reclamo. Lamentable anuncio sobre Leo Messi llega desde París. Se habla en lo deportivo, en el periodismo. Pero, ¿de qué se trata en concreto? ¿Qué va a pasar este fin de semana en el Parque de los Príncipes? Sí, no me gusta a mí esa cosa, no... Bueno, vienen malos tiempos para Leo Messi en esta recta final de temporada y en esta recta final de contrato para él. En las últimas horas ha salido a la luz un suceso lamentable que ya se dio en París hace un año y que va a ocurrir de manera inminente. Leo Messi, a pesar de sus grandes números esta temporada, no ha parado de recibir críticas de la prensa francesa en cuanto no han ido las cosas bien esta temporada. Valoraciones de 3 sobre 10 y calificaciones como actuación decepcionante o su juego es mediocre han sido habituales en los fracasos del equipo y han creado un caldo de cultivo en el entorno del PSG que puede hacer muy probablemente este domingo que se dé una gran bronca del Parque de los Príncipes a Leo Messi. Y es que según afirma Mundo Deportivo, miembros destacados del grupo ultra del PSG se comunicaron con ellos para avisarles que silbarán a Messi en el próximo partido como local de la Lecuno contra el Rennes. Le pitaremos a Messi este domingo, tiene un salario demasiado alto en relación a lo que ofrece en el campo, así lo afirman estos seguidores. El astro de Rosario está como señalado como el más culpable de la derrota en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, ya que no logró tener un impacto ni ser decisivo como si lo fue con Argentina según su opinión. Veremos cómo se toma todo esto un Leo Messi que recordemos no ha renovado aún con el equipo parisino y tiene otras opciones de cara al futuro. Pero ojo que la presencia de Leo Messi en este próximo partido contra el Rennes no está garantizada. Este jueves el PSG tuvo un entrenamiento pensando en el partido y no estuvo presente Leo Messi. El crack de Rosario no participó de la práctica y según informó el diario francés L'Equipe aún se desconocen las causas. Recordemos que el equipo viene de ganar en el partido contra el Brest por 1-2 con una exquisita asistencia de Messi a Mbappé en los últimos minutos que hizo que el equipo se llevara los tres puntos. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Maxwell, ex lateral izquierdo del equipo de París y ex compañero en Barcelona de Messi que ha salido en defensa de la pulga ante las críticas en Francia y ha comentado lo siguiente. Puede que tengamos en la plantilla al mejor jugador de la historia. No sé por qué hay un debate. Siempre me gustaría tenerlo en mi equipo. Este es un ejemplo de una persona que siempre quiere ganar. Es un gran ejemplo para los jóvenes. Cuando jugué con él fue excepcional estar con él en el campo. Sobre las críticas al argentino. El fútbol no perdona pero creo que no se ha respetado lo que él ha hecho por el fútbol y lo que sigue haciendo. Acaba de ganar la Copa del Mundo. Hay gente que habla de él y para mí es una falta de respeto al jugador y todo lo que ha demostrado hasta el día de hoy. Sé que es una crítica normal pero a veces es una falta de respeto. Así lo aseguró el brasileño. ¡Gracias!